Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, por las mañanas las aves cantan, las aves pasadas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, las aves pasadas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, Demos gracias. Muévete de mí, muévete de mí, tomate en tu corazón y en la vida de tu amor. Muévete de mí, Dios el Espíritu muévete de mí, El Espíritu el Espírituいき freaking upas, El Espíritu el Espíritu muévete de mí, Esta aquí para nos humán, esta aquí para liberar, Esta aquí para dar el Espíritu los amargos. Muévete de mí, muévete de mí, tomáme y muévete de mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete de mí, yo te sigo, muévete de mí. Muévete de mí, muévete de mí, tomáme y muévete de mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete de mí, yo te sigo, muévete de mí. Muévete de mí, no muévete de mí, no muévete de mí. Muévete de mí, no muévete de mí, no muévete de mí, mí no muévete de mí sinodos, llena mi vida de mí, yo te sigo, muévete de mí, yo te sigo, muévete de mí. su impotencia para el mundo eterno y especialmente para los pobres pecadores, ya que en este momento se ha de adecuado estar para cada alma. En esta hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esta hora se ha de adecuado la gracia para el mundo de él. La misericordia es un pozo de la justicia. Reza interesantemente a esta cordillante que ha enseñado. Quien quiera que la reza y recibe a la gracia en contra la obra de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta que el árbol no hace penegrito y reza esta cordillante una sola vez, recibirán la gracia en con el de la vida. Amén. La misericordia es un pozo de la vida. Amén. La misericordia es un pozo de la vida. Amén. Gracias, señornee. Buenas tardes. Gracias, señorías. Gracias, señoras y señoras y señoras REP consisting Bl dieté por la historia. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. KR Firmin Reyesus Santo. Te env preaching de su nombre. Gracias, señoras y señoras y señores. Gracias a susnemisos. Gracias, señoras y señoresISAMOS. Por todos los que no te conocemos, Señor Por todos los que están en parte de mí Tócares el corazón de la canción que te amará, Señor También me vienes contando, Señor Te quiero agradecer por todas las cosas más Y más que sus propias cosas, pero sobre todo, Señor Hoy te pongo en nuestras manos A mi familia, de ser mi esposa A mi familia, de ser mi esposa Y yo a mi familia, de ser mi esposa También te quiero agradecer por todos los que están en parte de mí El corazón de mi alma Manda de su mano a todos los que no te dicen que es más que la voluntad Para que no te queden en el trabajo También te quiero agradecer por todos los que están en parte de mí Nos interesa esta vez, Señor Que nos han hecho muy desigualdades También te quiero agradecer por todos los que estamos en parte de mí Por el grupo de asesor, o yo que nos han entendido Así que a mi familia nos plantea Toma la mano a los nuevos sueños Toma la mano a los nuevos sueños Toma la mano a los nuevos sueños Toma la mano a los buenos sueños a punto de fallecer, porque nos han recibido su vida. Puedes decir, ¿qué es lo que está pasando? Vean que el Señor es lo que tenemos en el mundo. Te lo pedimos que te damos la gracia. Te lo pedimos que te damos la gracia. Padre, en lo que estás en el cielo, santificado sea tu mundo. Venga a nosotros tu reino, hágase el voluntad de la tierra por el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, en una de nuestras ofensas, como también nosotros solo damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y mi granidad. Amén. Dios es, sábado María, en general de gracia, el Señor es el objetivo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el justo de tu bienestar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, doy a la Señora con nosotros tus favores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en el Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, batalló bajo el poder de con su final. Fue crucificado, no a su secretario. Descendió los inviernos, cuando se envía a los distintos entre los muertos. Sube a los cielos y está pensado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha llegado a la vida de su muerte. Creador del Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, de la fe. Amén. Padre eterno, Dios te ofreo el cuerpo a tu hermosa, en la actividad de tu amanecimiento, nuestro Señor Jesucristo, como promesión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolor, Por su color rosa, dé el misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su color rosa, dé el misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O salve y armonos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu hermano y su hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados. Pero también, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Jesús, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad y el alma y su hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados. Amén. 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 ¿Por qué te confundes y te agitan hacia los problemas de la vida? Déjame cuidar de todas tus cosas y todos te irán. Cuando te abandones de mí, todo se deshacerá por la realidad de conmigo. No te desesperes, no me dirijas nunca más de la vida, como si quisieran refugirme el cumplimiento del pensamiento. Cierra tu voluntad y diga, calma, Jesús, yo en ti conmigo. Evita la preocupación de mi familia y lo que pueda hacer. No es porque es la despedida ni el poder de mí. Déjame sentirme en tu alma, abandona, emocionante, preposente, y diga que en mis manos y de frecuentemente, Jesús, yo convivo en mí. Lo que más daño me hace es el razonamiento y el proceso y debe resolver mis cosas en la vida. Cuando me dices, Jesús, yo convivo en mí, no sea como la gente que elimina el médico de los puestos, pero es que le vamos a hacer. Déjame llevar en tu brazo a tu vida, no tengas miedo en tu vida. Si crees que las cosas en mi corazón se complica, a pesar de tu razón, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y continúa, diciéndome en toda hora, Jesús, yo convivo en ti. Necesito las manos de mi rey para poderlo. No me hagas con mis preocupaciones. Satanás quiere decir, agitarte, 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 y calzarte, confiándote, confiándote en mí, abandona, así que no te preocupes. Echa en mí, y sacude a ti, y duermes a ti, y mi siempre, Jesús, yo en mí confío, y verás la realidad con mi amor. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta los besos tocan, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta los besos tocan, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta los besos tocan, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta los besos tocan, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta los besos tocan, Jesús está aquí. Míralo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 en los cielos y en la vida, 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 en la vida. Contigo voy mi gentura y mi poder conciencia, volviendo desde las palabras a nuestras amigas. Mucha madre, nunca leí en tu vista de mi mamá. Vengo aquí a todas partes y nunca a su nombre. Mi corazón a tu plantas como odio de mi mamá. Para que sucede junto con mi mamá. Mándanos a tu que cuide mi cuerpo y en el mundo. Que a mi amor de mi espanto como la madre, hacen el impidientado de mi hijo y el Espíritu Santo. Amén, pon la señal de la palabra, tu nombre es nuestro Señor. Díganos, Señor, que no es el Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo. no hagas ahí la judicina sin pecado de la judicia. No hagas ahí la judicina sin pecado de la judicia. No es el Espíritu Santo. Gloria a todos. Gracias, hermanos. Y no es el Espíritu Santo. Gracias, hermanos.